Música En el amor es así, infierno en el cielo Todo lo que ha trovado, ahora Y haces el placer, yo En el amor es así, ahora es mi cuarto Emosa el arcazo grande En el amor de tu río, de tu río En el amor de tu río, de tu río Mi corazón en el piso, mi corazón en el piso, mi corazón en el piso. Mi tu tío, mi tu tío, mi tu tío, mi tu tío. Mi lleno se compró, mi tu tío, mi tu tío. No quiero que la voz, no voy a lo que pilla, no tengo que decirlo. No tengo que decirlo, no tengo que cantar, no se le dar, tu sabes una locura y mi vida, no recuerdo que… No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.